Ese fue justo el momento cuando encontré a una conejita y a mis instintos. En un mundo lleno de animales antropomórficos donde los seres humanos no existen, bestias carnívoras y herbívoras conviven en sociedad, aunque con dificultades debido al tabú que resulta el consumo de carne. La trama se desarrolla en el colegio Charrington, donde una tragedia ha ocurrido. Una alpaca llamada Tem ha sido devorada por un carnívoro dentro de las instalaciones de la escuela y ha avivado las diferencias y conflictos entre herbívoros y carnívoros. Por otro lado tenemos a Legoshi, un lobo quien se ha topado con una conejita llamada Haru que pone todo su mundo de cabeza y lo lleva a encontrarse con sus sentimientos, pero también con sus instintos de depredador. Nuestro protagonista es un lobo gris llamado Legoshi, de 17 años, quien sufre una depresión constante y desde la infancia ha reprimido sus impulsos, llevándolo al borde de la desesperación. Es tímido y prefiere mantener un perfil bajo y ser invisible para los demás. Tristemente está acostumbrado a ser malinterpretado y marginado debido a su aspecto feroz. Aunque camina encorvado para disminuir su estatura y quiera ser un poco más amable que los demás. Haru, una conejita enana totalmente blanca que suele sentirse mal a causa de que le tengan lástima y piensa en que no puede hacer nada ella sola. Esto la lleva a emprender una búsqueda constante de reconocimiento y cariño a través de tener muchas aventuras amorosas. Algunas con novios de algunas chicas, lo cual genera odio y repudio hacia ella, convirtiéndose en blanco de acoso escolar. Lui es un venador rojo que está en segundo año al igual que Legoshi. Sin embargo, al contrario del protagonista, Lui siempre está rodeado de atención y admiración por parte de toda la escuela, siendo el favorito para ganar el título de B-Star, ya que es apuesto y carismático. Además del hijo de una familia real muy importante en el mundo empresarial, también es el presidente y actor principal del club de teatro, donde Legoshi simplemente es un tramoyista. Y para colmo tiene una relación muy cercana con Haru. Sin embargo, tras su brillante fachada se esconde un pasado muy oscuro relacionado con los carnívoros. Los humanos no existen y los carnívoros sobreviven a base de huevo y proteína de soya para mantener la paz con los herbívoros. Las consecuencias de que se comieron a Tem se dejan sentir y la tensión entre los alumnos crece. El miedo de los herbívoros es constante, dejando a los carnívoros como Legoshi más marginados que de costumbre. Y el auditorio es la escena del crimen, totalmente acordonado. El deceso de Tem afecta al club de teatro y deben adaptarse a la falta de uno de sus actores con la obra a las puertas. La responsabilidad de que salga perfectamente recae sobre Louie, lo cual los lleva a practicar Helia al reemplazo de Tem a altas horas de la noche, a escondidas de los profesores, arrastrando a Legoshi como vigía. Es en estas circunstancias que por primera vez Legoshi detecta un olor que le cala tan profundo que despierta sus instintos depredadores. Afortunadamente, un inesperado percance hace que el actor que reemplaza a Tem salga a pedir ayuda de Legoshi, pues Louie acababa de lesionarse una pierna, y esto distrae a Legoshi lo suficiente como para que la coneja pueda escapar de las garras de nuestro protagonista. Al día siguiente, mientras confeccionan los vestuarios para la obra, mandan a Legoshi con un osito hormiguero al club de jardinería a conseguir rosas para adornar un arco en la entrada de la función. Cuando llegan se encuentran con la única miembro del club, que es nada más y nada menos que la coneja que casi se come la noche anterior. Desprovisto de su poracidad recién descubierta y a merced de su personalidad tímida, se ve en una situación muy difícil y obviamente entra en pánico. Y antes de que pudiera siquiera pensar en una forma sutil de escapar de ahí, el osito se le adelanta diciendo que tiene algo que hacer y huye, dejándolos solos. Haru va a lo suyo. Legoshi le pide las rosas y ésta se las da a cambio de que Legoshi le ayude a mover unas macetas que son algo pesadas para ella. Después de esto, Legoshi le pregunta por qué trae vendado el brazo, a pesar de saber que esa herida se la hizo él con sus garras la noche anterior. Haru dice no acordarse de lo que pasó y le resta importancia. Legoshi se relaja un poco y empieza a buscar una manera de hacerse su amigo y compensar sus errores, pero no sabe cómo preguntarle su nombre o si le gustaría ser su amiga. Haru acaba por malinterpretar su vacilación al expresarse como si se tratara de pedirle otra clase de favores. Se desarrolla una escena incómoda donde Haru pretende seducir a Legoshi, quien se queda absolutamente aterrorizado. Lo único que puede hacer es cubrir a Haru con un amante y salir huyendo, porque tiene una experiencia nula en cuanto a las chicas. Después de experimentar esta situación, Legoshi acaba por enterarse de que Haru tiene mala fama como rompecorazones en toda la escuela y reflexiona sobre ello, incluyendo que él no tiene por qué juzgarla, dado su lamentable confianza en sí mismo y el hecho de que trató de devorarla. Cuando el estreno de la obra llega, el tobillo de Louis ya ha empeorado de forma alarmante, pero él prefiere ocultarlo y continuar resistiendo el dolor, como ha estado haciendo durante los ensayos desde ese día que se lesionó al practicar de noche. Pero a pesar del dolor, logra dar un espectáculo impresionante haciendo el papel protagónico de Adler, aguantando hasta el final y ganándose una gran ovación del público, pero su cuerpo está al límite, y al caer el telón, Louis se desmaya. Obviamente, cuando despierta en la enfermería, le dicen que el médico le estipuló reposo y no podrá participar en la segunda función, poniendo al club de teatro en un nuevo y gran aprieto. Así que Louis elige a Bill como su suplente, que acepte encantado. Sin embargo, el papel de Bill queda vacante y no tienen más actores en el club, así que deben elegir a alguien de su estatura entre los otros equipos de arte y vestuario, y la única opción viable es Legoshi, quien de hecho odia ser el centro de atención, pero no le queda de otra. Al día siguiente, cuando faltan unos pocos minutos para que la segunda función comience, Legoshi capta algo con su fino olfato de canino, algo sospechoso. En Bill, y al confrontarlo en el baño, Bill le revela que es sangre de conejo, la cual lo usan como droga para aliviar la presión que siente por las altas expectativas del público. Después de la gran función que dio Louis, Bill muestra remordimiento alguno, e incluso se justifica, y a Legoshi le parece imperdonable, que ha estado autocastigándose continuamente desde que lastimó accidentalmente a Haru, debido a sus instintos. La ira de Legoshi se despierta y, dominado por sus emociones, decide dejar de aparentar que no es fuerte y darle una lección a Bill en medio del escenario con todo y público. Al final, Louis interviene y lo separa, aparentando que la obra continúa, lo cual le da un giro a la situación que emociona al público. A la mañana siguiente, las consecuencias se hacen sentir, y Legoshi no quiere ni ir a la cafetería escolar, ya que su arrebato salió como noticia de primera plana en el periódico escolar, y toda la escuela se enteró de la exitosa función, aunque los rumores están llenos de exageraciones, pero la mayoría desconoce que los golpes y la ira eran genuinos. Jack, el amigo de Legoshi, que lo conoce mejor, sí lo notó, y le ayuda a sentirse mejor consigo mismo, y a aceptar que de vez en cuando es bueno enfadarse. Tras un mes después de lo acontecido en la obra, se están haciendo los preparativos para el festival del meteoro, que recuerda la extinción de los dinosaurios, que son parecidos a dioses para los animales, ya que son sus antepasados. Legoshi no ha dejado de pensar en Haru, y se la encuentra en los pasillos de la escuela justo cuando la están molestando, y al trato de ser amable, pero ella piensa que le tiene lástima. A pesar de todo, terminan yendo a comer juntos a la cafetería de la escuela. Pasan un rato tenso, tratando de romper el hielo, y Legoshi se encuentra nervioso por el hecho de querer saber su nombre, y no poder preguntárselo de forma casual, cuando al fin reúne el valor para hacerlo, Haru lo corta, y decidida a poner distancia, pero yendo a sus dormitorios, encuentran una forma de acercarse el uno al otro, de hacerse amigos. Justo el de siguiente hay otro caso de devoramiento, aunque no dentro de las instalaciones de la escuela, sin embargo lo exponen en las noticias diciendo que los sospechosos son lobos grises, y están prófugos. Esto desencadena una nueva oleada de resentimiento hacia los carnívoros, el cual sufre en este caso Juno, una alumna de primer año de la misma especie que Legoshi, quien se unió también al club de teatro recientemente. Aunque en el equipo de baile, por la tarde, les toca salir de la escuela para ir a ver el lugar donde tendrán el festival del meteoro. Como todos son carnívoros, fingen perderse y acaban justo donde no deberían haber ido, y es cuando por primera vez no se exponen realmente lo que es el mercado negro, donde venden carne real de herbívoros ilegalmente, conseguida de hospitales y funerarias. Legoshi tiene un shock debido a la cantidad de olores de carne que hay en el mercado negro, y se desmaya. Lo recoge un panda, quien es médico y se dedica a tratar a los carnívoros con trastornos de ansiedad graves por no haber podido olvidar el sabor de la carne. En resumen, le dice a que a Legoshi que está enfermo por querer a una coneja como miga, que estuvo a punto de comerse. Nuestro lobo no es el único que siente un cargo de conciencia que le impide comer carne, sino que Aoba, el águila, tampoco pudo hacerlo después de pensar en todos sus amigos herbívoros, lo cual conmueve profundamente a Legoshi. En el siguiente capítulo tenemos dos historias, la de una gallina que vende sus huevos como trabajo de medio tiempo, y otra donde se nos matiza un poco la personalidad interna de Haru, sus inseguridades y por qué no tiene una pareja fija, además de los detalles de cómo se conocieron ella y Louis. Cuando le estaba mudando sus astas, ella guardó su secreto para que nadie lo molestara, por la pérdida de sus cuernos, ya que seguramente. Para su especie, los conos son un símbolo de habilidad, y lo dejó quedarse unos días en el club. Hay una escena corta de animación hecha con dibujo en lugar de CGI que le da el efecto de acuarela y lápiz de color, usada como un recurso de introspección que recuerda a otro anime, ayudándonos así a comprender sus sentimientos ocultos. Cuando Haru y Louis terminan su... encuentro, Louis se encuentra de frente con Legoshi, quien fue a visitar a Haru al club de jardinería. Haru se esconde mientras Louis habla con Legoshi a la defensiva y trata de sacarlo de ahí, pero Legoshi no es un tonto, y nota la tensión de Louis y el olor de Haru está impregnado en su ropa. Finalmente Louis hace un intento por alejarlo de Haru, diciéndole que se centre en Juno, pues él intuye que Legoshi tiene un interés particular por Haru. Más tarde, su amigo Jack encuentra accidentalmente con la revista de conejas que le dio el panda, por lo cual decide hablar con él al respecto de sus sentimientos. Sin embargo, al día siguiente, mientras el equipo de arte hace preparativos en una escultura, Legoshi ve a Louis hablando con Haru, y al ver la familiaridad con la que se tratan ambos y la sonrisa de ella, al fin entiende que no son más que amigos, los celos lo carcomen, y por fin entiende que realmente está enamorado de Haru. Ese mismo día, por la tarde, hace a un lado su timidez y la herida reciente de haberse enterado de las preferencias de Haru, y le propone que regresen juntos a la escuela. Ella es extraña, pero acepta, no alcanzan el tren y deben esperar el siguiente. Mientras tanto, hablan del día en que se conocieron y lo extraño e incómodo que resultó todo. Legoshi le dice que no piensa mucho en eso, y luego les da a entender que no sea tan promiscua. Haru se ofende, obviamente, porque piensa que viniendo de él, un carnívoro grande que se siente seguro a donde quiera que va, no entendería lo que se siente ser tan vulnerable y estar cerca de morir. En resumen, le dice que no quiere morir joven y sin haber amado. Empiezan a discutir y un policial grita a Legoshi porque piensa que la está agrediendo. Ambos se escapan para que no arresten a ninguno. Por la noche, cuando llegan al campus, Legoshi está a punto de sincerarse con ella y confesarle que quiso devorarla. Haru le dice que un carnívoro casi la mata una noche en la escuela, cuando no vio a quien lo hizo. Tenso, cierra la boca sintiendo mucha culpa, consciente de que Haru seguramente se alejaría de saber la verdad. Las cosas se ponen tensas entre Louis y Legoshi en el club de teatro, pero Juno, quien se ha ganado la confianza de sus compañeros, aligera el ambiente con su carisma, y después al ensayar su baile juntos, le declara la guerra a Louis para competir por el título de Beastar, pues ella piensa que el ambiente discriminatorio podría mejorar mucho para los carnívoros si ella tuviera ese puesto. La siguiente noche, en la plaza donde será el festival del meteoro, mientras Juno trata de hallar las palabras para decirle a Legoshi lo que siente, sucede un apagón repentino. Todos entran en pánico, pues la inseguridad en la ciudad ha ido a un aumento. Al igual que en los casos de herbívoros devorados, y en medio del caos, Legoshi va a buscar a Haru para asegurarse de que esté a salvo. Ella estaba asustada, a diferencia de él, ella no podía ver nada en la oscuridad, por lo que cuando escucha una voz grave llamarla por su nombre, se aferra a él llamándolo Louis, revelando lo que realmente siente por el venado. Esto es un golpe duro para Legoshi, pero trata de ocultarlo y trata a Haru con amabilidad, y al verlos juntos, Juno no puede creer lo que ve. La forma en la que la mira, no puede entender que a Legoshi le guste Haru. El oscuro pasado de Louis empieza a dibujarse entre pesadillas y recuerdos. Cuando era niño, fue criado como un producto vivo del mercado negro, es decir, carne ilegal para ser consumida por los depredadores, pero fue rescatado al llamar la atención de cierto rico empresario que era un venado rojo también, pues necesitaba un heredero para sus bienes y negocios, pero no había logrado tener hijos. Un alumno leopardo trata de atacarlo. Afortunadamente Legoshi está ahí de casualidad y lo salva, sin que Louis se dé cuenta. No se aclara si el leopardo pretendía solamente herirlo o devorarlo, pero sí el motivo era evitar que se convirtiera en Beastar, pues un herbívoro en ese puesto solamente lograría empeorar la condición de marginados que tienen los carnívoros. Legoshi reflexiona en todas las virtudes que posee Louis, que definitivamente le merecen ser el Beastar, y que no tiene derecho a arruinar su relación con Haru, pues él pierde el control de sí mismo con facilidad, y para poder disolver su rivalidad con él y apoyarlo, decide renunciar a Haru, aunque para hacerlo, tiene que confesar lo que siente primero, y decirle a Haru mientras termina los últimos detalles para el festival, que es justo el día siguiente. Haru se siente incómodo hablando con él porque entiende que seguramente Legoshi ya sabe lo que siente por Louis, debido a lo que sucedió en el apagón. Aún así lo escucha hasta que le dice que le gusta, y ella se empeña en ignorarlo, haciendo como si no hubiera escuchado nada, a pesar de que Legoshi trata de explicárselo una y otra vez, hasta que la convence de escuchar su confesión al día siguiente después del festival, y él se queda meditando en qué hacer, a pesar de que Legoshi es un buen chico, las diferencias entre ellos son demasiadas, especialmente en sus instintos, y eso puede resultar en una lucha demasiado difícil. En eso anda cuando la secuestran, sin dejar rastro. Los secuestradores son una mafia llamada Shishigumi, fueron ellos quienes causaron el apagón, y su organización está conformada por 35 leones, con los que ni siquiera el alcalde quiere meterse, y cuyo jefe come carne fresca de animales albinos. He aquí la mayor diferencia entre Lui y Legoshi, que se manifiesta al enterarse del rapto de Haru. Lui se deja sobornar o chantajear por el alcalde León, le dice que si mantiene la boca cerrada va a borrar la última prueba de que fue un producto vivo del mercado negro, en su infancia. Legoshi por otro lado al escuchar hablar a unos compañeros del secuestro, va y le saca la información y va corriendo a encontrárselo Lui, quien obviamente ya lo sabe, pero a que a pesar de la frustración no piensa hacer nada al respecto, ni siquiera cuando Legoshi se lo suplica, pues él cree que la responsabilidad recae en él también por tener el amor de Haru, se pelean, y la idea que Legoshi respetaba de Lui se derrumba, pues él entiende que carece de la determinación de buscar otra salida para salvar a la persona que se supone que ama. Es entonces que él le dice lo siguiente Legoshi va al mercado negro a buscarla, pero cada vez que pregunta por Shishigumi la gente lo evita, o lo miran extraño. Después aquel panda que lo salvó días antes, lo salva de ser golpeado por un par de leones que se encontraban ahí, pero le advierte que ir a la guarida de esos sujetos es prácticamente un suicidio, a pesar de todo va a apoyarlo. Nuestro lobo logra rescatar a Haru, sin embargo deciden no matar al líder de Shishigumi, porque su naturaleza amable se lo impide, y cuando van saliendo del cuartel de los criminales, este león les apunta con un arma de fuego, pero Lui aparece empuñando una pistola para realizar su venganza contra los carnívoros que trataron de devorarlo cuando era niño, y para proteger a Haru a su manera. Después de matar al líder, no volvemos a saber nada de él, ni siquiera si está vivo o si fue devorado, por otro lado Haru y Legoshi van a comer y terminan en un motel, aunque al final no pasa nada, excepto que finalmente Legoshi le confiesa que fue el quien casi la devora aquella noche en la escuela, aunque a Haru no le extraña, ni siquiera le tiene miedo. Por supuesto son regañados cuando regresan a la escuela por la maestra cara de mandril, aunque se escandaliza más porque hayan pasado la noche afuera que por haber sido atacados por la mafia. Juno y Haru tienen un encuentro cuando van a visitar a Legoshi en la enfermería. La lobo persigue a la coneja para alfatearla y decirle que seguirá peleando por Legoshi. Ya en el festival del meteoro, Haru anda tristeando cuidando su changarro de flores. Legoshi anda buscándola para poder confesar bien sus sentimientos. Mientras se desarrolla el baile del club de teatro donde Juno va a participar, Haru va a verla y Legoshi la encuentra ahí, y prácticamente le sirven en bandeja de plata para la trampa. Cuando Haru va a decirle algo importante a nuestro lobo, ella los interrumpa haciendo de Legoshi un héroe bajo el reflector y lo hace ir al escenario para ponerlo como ejemplo de compasión y valentía, a pesar de que él no entiende ni qué está sucediendo. Haru acaba sintiéndose desplazada por Juno y comprende que Legoshi y ella serían una pareja mucho más lógica y apropiada. Cuando Legoshi va a buscarla, ella le grita y le dice que debería estar con Juno, y que ella es una coneja y él un lobo, y eso nunca va a cambiar y nada garantiza que él no se la vaya a comer en algún futuro, a lo que él responde con seguridad que la ama y por eso no podrá hacerle daño. El anime termina con la promesa de Legoshi y a Haru de hacerse más fuerte y dominar mejor sus instintos para poder hacerla feliz. Nos dan a entender que rechazó a Juno y nos muestran una escena post-créditos que transcurren después de ese mismo verano. Tienen un aire sospechoso, te hacen pensar que es quien se comió a Tem, nos muestran un paquete vacío de fármacos y nos dicen que este sujeto es conocido de Legoshi. La primera temporada es muy introductoria, deja algunas lagunas, algunas más importantes que otras, como el pasado del protagonista o la desaparición de Louis, pero el único punto negativo que destaca es que durante los 12 capítulos no se resuelve y de hecho apenas se vuelve a tocar una vez durante la serie el conflicto principal que es quien se devoró a Tem y por qué lo hizo. Por supuesto la obra tiene muchos más puntos positivos, como el hecho de que una obra dejara de temer a la censura y mostrara una cara más oscura, con asesinatos, mercado negro y una mafia amparada por la corrupción política, además de profundizar en los sentimientos de culpa y la depresión, de cómo se forjan los lazos románticos y en las dificultades que tiene que se enfrentan quien se enamora del animal menos indicado. Beastars tiene también una animación cuidada y llena de color, desde el stop motion hasta la tradicional, con colores planos y también con texturas e iluminaciones complejas, destacando en su prodigiosa fluidez que salta a la vista sobre todo en las escenas como la del baile de Juno o la obra de teatro donde Lou interpreta a Adler. En conclusión, una valiosa joya difícil de clasificar, pero muy placentera de ver. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, si fue así no olviden dejar su like y su suscripción. Nos vemos en el siguiente video.